La radio pública tiene historia. Te la cuenta Felipe Piña. Los días que transcurrieron entre el 11 de marzo y el 25 de mayo fueron bastante bravos, violentos. Hubo algunos atentados, algunos asesinatos de militares implicados en la masacre de Trelew. Un clima complejo, ciertamente. Y el día 25 de mayo, finalmente, el sol del 25 vino asomando. Fue, a diferencia del de 1810, un día luminoso, un día muy lindo, donde pasaron muchas cosas. En principio, la gran alegría popular de volver al gobierno, después de tantos años de lucha, de resistencia, de prohibiciones, de proscripciones. Había un enorme protagonismo juvenil en la plaza. Se veía una imagen nueva del peronismo, ahora los jóvenes, ¿no? Los que estaban ocupando el principal lugar, las banderas de las organizaciones armadas. Y ocurre algo muy interesante. Históricamente, el 25 de mayo se producía el desfile militar, ¿no es cierto? Y ese día no se pudo cumplir ese... No, no, no. Fue bastante tumultuoso, digamos todo. Aquello de se van, se van y nunca volverán. Se van y nunca volverán. De manera tal que el desfile no se produce. Ahí aparecen los tanques de guerra pintados con las insignias de las organizaciones armadas. ¿Y sabés qué? Me emocionó mucho la imagen de Dórticos y de Allende. Claro, por supuesto, dos presidentes invitados. El presidente de Cuba, Dórticos y Salvador Allende. Y el canto permanente en la plaza era Chile-Cuba, el pueblo lo saluda, ¿no es cierto? Bueno, fue la última visita del presidente Allende a la Argentina, por supuesto. Mayo del 73. Faltaban apenas unos pocos meses para que lo derrocaran. Y cuando termina ese acto y por la noche se produce lo que se conoce históricamente como el devotazo. La manifestación masiva hacia las cárceles de Devoto y el pedido de una amnistía que liberara a los miles de presos políticos que había en todas las cárceles del país, ¿no es cierto? El eslogan, Primera Ley del Frente, indulta a combatientes. Exactamente, el tío presidente liberó a los combatientes y ahí cuando se produce este episodio tumultuoso de la salida de los combatientes de Devoto y que también empiezan a salir de todas las cárceles del país, uno de los más buscados por la prensa y por todos era Agustín Tosco que venía de Rawson. Bueno, es decir, toda la gente que había estado presa en aquellas circunstancias tan particulares. Y esto decía el presidente Cámpora sobre los presos políticos y la amnistía. Bueno, las patas programáticas del Frente Justicialista de Liberación que yo di a conocer ante los distintos candidatos comunales, provinciales y nacionales del Frente Justicialista de Liberación, dejé perfectamente clarado que era necesario en el país hacer una amplia y generosa amnistía. Pienso que no puede haber reencuentros de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente cerrados o privados de su libertad. Y comenzaba, evidentemente, una nueva etapa para la Argentina con un gobierno con un gabinete bastante heterogéneo, ¿no es cierto? Algunas figuras que claramente respondían a la tendencia. El tío aparecía como una figura cercana a los muchachos o querido por los muchachos. El nombre tío remitía a que era el hermano de papá, ¿no? Es decir, esta idea de Perón como un padre y el tío como el más cercano, el más leal, el más querido. Y luego había algunos ministros cercanos, como el caso de Esteban Riggi, ministro del Interior. Muy joven. Muy joven. Y después, bueno, obviamente, el ministro de Economía, Gelbar, que era como alguien cercano también a estos ideales de empresario nacional vinculado a la alianza de clases. Y desde ya, el superministro, el ministro con más poder económicamente hablando, que va a ser José López Rega, ¿no es cierto? Escuchemos lo que decía López Rega cuando asumía, ¿no? La asunción de López Rega. Este equipo no va a funcionar aisladamente. Va a funcionar directamente unido conmigo, pero en una sola familia. Y el día que se equivoque uno, nos equivocaremos todos. Pero también vamos a reconocer los errores. El día que yo use esto para otra cosa que no sea lo que corresponda, servir al país, los autorizo para que me echen a patadas de esta casa. Bueno, lamentablemente la autorización no fue tal, ¿no? Había mucha gente dispuesta a echarlo a patadas de la casa, pero era muy difícil llegar a él, porque tenía una custodia muy importante, además de la AAA y todos los matones que lo rodeaban, ¿no es cierto? Vamos a escuchar qué decía Héctor José Cámpora el día de Asunción, el día del discurso de Asunción del tío Cámpora. Abrego la esperanza de dar término a mis funciones acompañado por el afecto de mis compañeros y de mis amigos y el respeto de mis adversarios. Sé que he de lograrlo, como ha sido hasta ahora, porque trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. Es interesante también saber qué decía Perón sobre Cámpora, ¿no? Qué opinaba Perón sobre este personaje, su representante, que termina siendo electo presidente de la nación. La fórmula Cámpora-Sobrano-Lima es nuestra fórmula presidencial. Ellos son hombres designados por los organismos correspondientes y cuentan con el apoyo absoluto del Comando Superior, Verónica. En este concepto, este Comando ruega a los compañeros que consideren y apoyen con la más absoluta decisión a los directos candidatos del Frente Justicialista de Liberación. La disyuntiva es la liberación o no contén. Bueno, quizá para ir cerrando el programa, nos queda siempre corto. Sí, es cierto. Tenemos un programa de apenas 45 minutos, pero bueno, le sacamos el jugo todo lo que podemos. ¿Qué significó aquel comienzo, de aquella primavera camporista, como se llamó, de apenas 50 y pico de días? 49 días en realidad duró la presidencia de Cámpora, donde volvía la democracia, volvían los libros prohibidos, las canciones, el teatro, el cine, terminaba la censura, la juventud estaba en la calle, había todo un clima musical efervescente, lo que se llamaba la música progresiva, que luego llamaríamos rock nacional, sui generis, spinetta, bueno, toda la música maravillosa de aquellos años sonando. Y una gran ilusión, ¿no? De un país distinto, de una patria socialista. Pensaban los jóvenes. Y algunas sombras en el horizonte, como la figura de López Rega capeando, que se iba a transformar en un nubes negra allá, cuando se produce el 13 de julio de 1973, la forzada renuncia del tío Cámpora, y la aparición como presidente de Lastiri. Raúl Lastiri, el yerno de López Rega, que es algo así como el adelanto del desierto por venir negro, ¿no es cierto? Sí, sí, ahora es cierto lo que planteaba, es imposible pensar en esa etapa sin pensar en la idea de la primavera. Lo que pasa es que la primavera por lo general le sigue el verano. Claro, pero esto fue otoño y le siguió el invierno, ¿no? Es decir, aquellos lindos días de otoño le siguió un invierno bastante complicado. Y bueno, creo que es interesante pensar lo poco que duró aquel sueño y todo lo que se intentó hacer, ¿no? Se avanzó mucho en temas judiciales, de juzgar a represores, a torturadores, se intentó la aparición de nuevas publicaciones, una especie de fiebre de publicaciones de libros, de revistas, de periódicos, de diarios, ¿no es cierto? El mundo, noticias, bueno, todo lo que había para leer, para pensar, para ver. El atraso que teníamos en cine, por ejemplo, ¿no? Que había que saciarlo rápidamente. Y siempre hay uno con la idea de cuánto durará esto. Porque efectivamente, ¿no? Había esa especie de necesidad. Volvimos a ver la batalla a Argelia, muchos por primera vez, este estado de sitio. Bueno, tantas películas emblemáticas que pudimos ver después de la censura, ¿no? Aquella censura terrible que venía de la época de Unganía, ¿no? Y otra posición en las Fuerzas Armadas en algunos sectores, por ejemplo, el discurso de Carcaño, que vos recalcaste alguna vez, hablando de antiimperialismo militar. Efectivamente, una clara división en las Fuerzas Armadas, entre los que estaban cerca de un modelo de integración con la sociedad y los que seguían pensando en la doctrina de seguridad nacional. Así que, un momento muy interesante que simplemente lo planteamos en términos generales como para ir profundizando en diversos programas sobre aquellos años 70 y particularmente aquel año clave de la historia argentina que fue en 1973. Bueno, nos estamos yendo, buen provecho, buen almuerzo, depende en qué tramo estemos de la comida. Y es un gusto poder acompañarlos cada domingo. Hasta la próxima.